También el día sábado, aproximadamente a las 8 de la mañana, ingresa al hospital una persona con una herida de arma de fuego en el pecho. Esta persona, al ser identificada, dijo llamarse Claudio Seaquil Varengo, de 30 años de edad, quien manifiesta que cuando se encontraba, minutos antes de la intersección de calle Marcos Juárez y Rucci, puntualmente en la vía pública, en el sector de la vereda, es interceptado por dos sujetos, de los cuales uno le efectúa ese disparo. Un disparo de carácter grave, no obstante, con las primeras atenciones médicas, logra ser estabilizado y ya a primeras horas del sábado había sido internado en Sal Común del hospital. Personal de investigaciones, anoticiado de este hecho, procede a realizar una serie de averiguaciones, logrando individualizar a los dos supuestos autores de este hecho. Es así que ya en horas de la mañana del día domingo, con órdenes de la Fiscalía de turno, se proceden a realizar dos allanamientos en barrio Las Acaciasi. Uno en calle Los Saivales y el otro en calle Los Fresnos y Las Violetas. En ellos da resultado positivo, logrando hacer la detención de uno de los autores, un sujeto de 20 años de edad, que al momento de la detención, incluso llevaba todavía consigo el arma aparentemente utilizada para cometer el hecho. Un revólver de calibre 22 que se encontraba totalmente cargado. Asimismo, de los allanamientos surge también el secuestro de una motocicleta, 110 centímetros cúbicos de color negro, que habría sido utilizado para cometer este hecho. Gracias. 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 Gracias.